Día familiar, día para el deporte de naturaleza o incluso día para cortarse el pelo. Los candidatos a la presidencia de la Junta cuentan ya las horas para que comience la jornada electoral. Hoy y después de dos semanas han dejado atrás el mensaje político y se han dedicado a lo que llaman este día la jornada de la reflexión. Buenas noches, casi 2.300.000 gallegos están llamados mañana a la cita con las urnas en las novenas elecciones legislativas de nuestra comunidad. Ya está todo preparado, hay la friolera de 55 millones de papeletas repartidas por más de 4.000 mesas electorales. Están en juego 75 escaños en la Cámara Gallega. En unos minutos les contamos los números de estos comicios autonómicos. Hoy haremos también un repaso a lo que han sido las campañas electorales de los partidos, pero no solo en clave de meeting. También les contaremos quién ha sido el rey de las redes sociales en estas últimas semanas y, por supuesto, quién ha descuidado estas vías de comunicación que tanta influencia tienen hoy en día. No siempre son los más escuchados, pero sí son el 60% de los que mañana van a votar en Galicia. Hoy nos vamos al rural para conocer la opinión de los que más experiencia tienen en esto de las elecciones. No se pierdan el concepto que tienen sobre los políticos. Galicia sufre una sangría de habitantes, pero sobre todo de jóvenes. Se van 70 cada día casi todos al extranjero y los que todavía están aquí no ven fácil quedarse. Veo el futuro fuera de Galicia. Yo a día de hoy no puedo pensar que mi futuro puede estar en Galicia dado el panorama. Es que no hay ningún tipo de oportunidad. Al conseguir trabajo ya no lo hemos pedido nada más a nuestros padres. En lo que va de año, Galicia ha perdido más de 25.000 personas entre los 34 y los 20 años. La mayoría chicas y chicos muy formados. Unos volverán, pero muchos otros no. Y lo que parecía una tendencia se consolida como una auténtica oleada migratoria. Las empresas gallegas están en la negra lista de las más afectadas por expedientes de regulación de empleo en nuestro país. Solo en 2012, 300 entidades se han acogido a esta fórmula. Muchas buscan ya otras vías, como el comercio exterior. Y hoy les mostraremos las entrañas de una vivienda que acaba de recibir uno de los premios de arquitectura más importantes de Galicia. Nada más y nada menos que el Juana de Vega. Se trata de un inmueble ubicado en pleno casco histórico de Santiago. La casa ha sido totalmente rehabilitada por su propietario, el arquitecto Jesús Conde. El jurado ha valorado su capacidad para conjugar tradición y modernidad. Es una pena muy grande. Es una tristeza muy grande. La crisis llega a casa y claro, pues no es triste porque al final sabes que es una alegría Pena es lo que sienten los vecinos de Cannes. Esta semana recibían una mala noticia. El Ministerio de Cultura les ha retirado la ayuda de 2013 para su Festival de Cine. No saben si podrá celebrarse la próxima edición. Y no son los únicos afectados. Son las imágenes del día. Mañana, a estas horas, podríamos saber ya quién es el ganador de las elecciones autonómicas en Galicia, las novenas de la legislatura. Pero hoy ha sido día para la reflexión. Así comenzaba el candidato popular su jornada, con footing por el Monte do Pedroso en Santiago. Un clásico ya para Núñez Ceijó que salía a correr acompañado por un amigo. Esta misma imagen fue captada en 2009, el día antes de que desbancase de la Xunta al bipartito Tauriño Quintana con mayoría absoluta. El resto del día luego ha pasado con su círculo más íntimo de amigos. Con su nieto en brazos, así comenzaba la jornada de reflexión para el candidato del Partido Socialista. Pachi Vázquez paseaba en familia por Ourense. El resto del día descansaba en su casa de Ocarballiño. Dice que muy satisfecho tras una intensa campaña. Estar en familia, descansar, que es la sensación de que Galicia está en un momento claro y que ahora dependemos de los ciudadanos. La sensación de que fue una campaña tremosa, una campaña positiva, una campaña en la que creo que los ciudadanos percibieron diversos ojos. Por lo tanto, ahora solo nos queda tener confianza en los pueblos que no fallan un camino. Bueno, voy a tomar una caña. Si no tenés mucha prisa, invito a que quieras tomar una caña. Así de relajado, invitando a la prensa a tomar un aperitivo, se mostraba el candidato nacionalista. Francisco Jorquera dejaba hoy su ciudad a Coruña para pasear por un concello vecinos, por Oleiros. Le acompañaba en su paseo por Santa Cruz su mujer y se cruzaban incluso con Churso Souto, el que fue líder de la banda Os Diplomáticos de Monte Alto. José Manuel Veiras no se ha plegado a los convencionalismos de esta jornada de reflexión. El líder de Alternativa Galega de Esquerda decidía hacer pública su propia foto. Es esta que ven un día tranquilo en su huerta recogiendo castañas en compañía de su mujer, con la que poco después salía a comer a un restaurante. El resto del día lo ha pasado a los alrededores de su casa de Brión, donde mañana va a votar a primera hora. Y ya lo ven, el premio al más original se lo lleva el candidato de compromiso por Galicia. Joan Vascuas decidía acudir esta mañana a su peluquería de siempre en el casco histórico de Santiago de Compostela. Por la tarde tocaba fútbol. Vascuas veía el Celta Real Madrid acompañado por sus amigos. Ya está todo listo para las novenas elecciones autonómicas en Galicia. Casi 2.300.000 gallegos están llamados a votar en las más de 4.000 mesas electorales que ya están listas. Toda la información de estos comicios se va a recoger a través de dispositivos electrónicos PDA o a través de un teléfono móvil. 55 millones de papeletas y casi 4 millones de sobres repartidos entre los 2.500 colegios electorales. Son algunas de las cifras que nos dejará la jornada electoral. Desde aquí se mandarán de forma electrónica todos los datos y será en esta sala donde se difundan los resultados provisionales del escrutinio. Un sistema do que forman parte dos 1.770 representantes da Administración. Dispoñen dun total de 1.761 PDAs o que permite un envío rápido da información. Esta información llegará a la capital repartida en dos puntos. A Cidade da Cultura recibirá datos de la provincia de Lugo y a Coruña, mientras que el edificio de San Caetano recogerá los de Ourense y Pontevedra. Por primera vez, utilízanse as propias instalacións da Asunta para acoller todo dispositivo tecnológico. El 96% de los ciudadanos gallegos tendrán mañana el derecho de otorgar un acta a los 75 nuevos diputados que elegirán al futuro presidente de la Asunta. La provincia de A Coruña escogerá al titular de 24 escaños por delante de los 22 que elegirán los pontevedreses, los 15 de Lugo y los 14 de Ourense. Todo comenzará a las 9 de la mañana cuando abran los colegios y tendremos que esperar hasta las 12 y media para conocer los primeros datos de participación. En un entorno de las 9 y media, desde la noche, puedan ser resultados muy representativos. Pero no será hasta el miércoles, dice, cuando se conozcan los resultados definitivos al sumar los casi 400.000 votos del censo de residentes ausentes. Hoy vamos a repasar lo que han sido estos últimos 15 días de campaña electoral. El Partido Popular llevaba a cabo una campaña presidencialista centrada en destacar el liderazgo de su candidato. Para evitar las protestas de los manifestantes, huían de los actos en la calle y se afanaban en organizar discretos encuentros sectoriales. Tres grandes mítines servían al PP para demostrar el poder de su maquinaria de partido. Sin desabrocharse el nudo de la corbata, Feijó recorrió Galicia con un mensaje. Hay que acabar lo que hemos empezado. Resumen de su gestión y principal valor de campaña para los populares. Deixo os caixós vacíos, vacíos de facturas e me atopei os caixós cheos de facturas sin pagar. Centrado en la contabilidad, Feijó se reunió con empresarios casi a diario, sin bajarse del atril y sin apenas contactar con los votantes, el PP agitó a los suyos en grandes mítines en Pontevedra y a Coruña. Por primera vez, los populares le temen a su propia abstención. No paréis de hablar con todos, con vuestros vecinos, con vuestros amigos, con vuestros compañeros de estudio, con vuestros compañeros de trabajo. El único paseo del candidato a la reelección fue subirse al autobús de la prensa. Me han dicho que habéis hecho una porra para la selección. Y solo se despojó de la pose de presidente para abrazar a su padre. Pocas respuestas a las alusiones de la oposición. Pasó de largo ante las frecuentes protestas a las puertas de los mítines y dedicó muchos esfuerzos a demostrar que Pemex es su triunfo. Fue el único candidato que tiró del castellano en sus mítines y no dudó en hacer de su lenguaje un arma contra los sindicalistas del Naval. Los de Navantia que muevan el culo y que consiguen barcos. Y aquí haremos barcos. Quienes se movieron fueron los pesos pesados del partido. Cospedal, Saed de Santa María, Aguirre y Rajoy pasaron por Galicia para apoyar al único candidato en disposición de darle una alegría al PP. El candidato socialista Pachi Vázquez se presenta por primera vez a unas autonómicas. Recoge así el testigo de Pérez Touriño tras un proceso de elección sin primarias. Durante la campaña se ha multiplicado y ha recibido constantemente el apoyo del líder nacional, Alfredo Pérez Rubalcaba. 15 días, 10.000 kilómetros y 60 actos públicos dan para mucho para mostrar al Pachi Vázquez más espontáneo. Y la meto y ya lo dejo todo el rato con él. Pero también al más realista. Nos vamos a chugar un futuro de Galicia por un puñado de votos. Por eso se rodeó de líderes nacionales que equipararon a Feijó con Rajoy para movilizar al electorado. Si gana Feijó, será el presidente de Rajoy. Llaman Alberto Núñez Feijó. Se llama Mariano Rajoy. Se podría llamar Margaret Thatcher. Gente, lle da vergoña reconhecer que fai un ano se equivocou. Venimos a apelar justamente a la capacidad de rebeldía. Una rebeldía contra lo que dice son los engaños del presidente. Faltan unos 400 millos o no faltan unos 400 millos. Lle do 24 horas para que enseñe os contratos de Pemes. Hasta que algo cambió, Feijó desapareció del discurso y dejó paso a una campaña más encorsetada, con menos PP y más PSOE. Llegaron a Andalucía y Asturias. Las encuestas no aciertan siempre. Se les puede dar la vuelta. A ver si me he pegado con ti. Y Pache Vázquez se centró en presentar lo que calificó el programa más pequeño del mundo. Emprego, sanidad, educación, dependencia e igualdad entre hombres y mujeres en este país. Y así hasta el último día. Si tuviera que resumir esta campaña, una palabra sería esperanza. Y la esperanza se llama 21 de octubre. Francisco Jorquera, el candidato nacionalista, también se enfrenta mañana a su primera cita con las urnas. El BNG dice haber disfrutado de una campaña que con el paso de los días iba encrechendo, en la que han intentado dar voz a todos los gallegos. Difícil contabilizar los kilómetros, los mítines y los actos de una campaña muy intensa, en la que Jorquera se estrenaba como candidato a una junta, que este año tiene más aspirantes. Él mismo definió así el balance de estos 15 días. La percepción que tenemos es que a nuestra campaña fue claramente encrechendo. Que comenzaba hace dos semanas con este semblante, para unos más relajado y para otros más bien expectante. Paseando por su ciudad a Coruña, pudimos comprobar que no es tan serio como aparenta. Aquí habrán merluzas asesinas. No sé si alchegarme demasiado. Bromas con las merluzas de Feijóo, aunque para ironía afilada, la de su compañero de filas, Guillerme Vázquez, que nos dejó algunas frases memorables. Pero además del inglés, el alemán también se coló en la campaña nacionalista. En ella hubo pocas y fulgurantes sorpresas, como la reaparición de algunas viejas glorias. Mítines abiertos al público, sin necesidad de invitación, y a los que vimos subir a la tribuna. No solo a políticos, sino también a escritores, economistas, trabajadores de Alcoa o del Sergas. Son escritora. Yo soy un profesional independiente. Pero no todo iban a ser discursos. No luzco, fusco, pasa un gaiteiro. Fuera del RIN, los políticos también conocieron de primera mano los problemas de sectores como el lácteo. Es fundamental la producción agro-gandeira. Tuvieron hueco para tomar un café. Para despejar un poco, son los que tras acumulado tantos días. Y los candidatos no quisieron perder los consejos de los que ya gobiernan bajo sus siglas en los consellos. Y eso que hacemos las ciudades o los consellos, podemos lo hacer a nivel de la Junta de Galicia exactamente igual. Y de sus empiternas referencias. El telón se baja hasta mañana y el título de la obra resultante lo decidirán aquí ya los votantes. La campaña de Alternativa Galega de Esquerda se ha caracterizado por las declaraciones de José Manuel Beiras en cada uno de sus mítines. El líder de la coalición generó una gran polémica al decir que Feijó ha matado a más gente que cualquier terrorista en relación a los recortes en sanidad. Más allá de ello, vimos a Umbeiras pletórico. Lejos de los lujos y los grandes presupuestos, la campaña de Alternativa Galega de Esquerda asemejaba más bien a las de antes. Sin dinero hizo falta que todos arrimaran el hombro. La campaña empezó con fuerza en Ourense y tuvo un punto de inflexión importante a partir de la segunda semana. Si al principio los locales con aforo para unas 400 o 500 personas se llenaban, en los últimos días era imposible hasta entrar en ellos. Sin presupuesto, sin tiempo, pero Alternativa Galega tenía un as en la manga. José Manuel Beiras no necesita de grandes escenarios para hacer vibrar a la gente. Vibrar y reír, porque si algo caracterizó sus mítines fue que el público no tuvo tiempo ni de aburrirse. Pero Rajoy no fue el único mencionado en esta campaña. En la campaña, Beiras tuvo palabras también para Feijó. Ese colonizado integral que te incomplexen, inferioridades por ter nacido en los peales. Y para muchos otros. De Fernández de Mesa dijo que tenía un ladrillo en la cabeza y de Paco Vázquez imitó su manera de hablar. Aquí o Paco Vázquez. A la coruña no lo metéis, cojones. Pero tanto insulto llevó a la polémica. Feijó está matando. No hay gente que ningún grupo terrorista en la historia del Estado español no sintió. La campaña dejó también curiosidades. Por ejemplo, a Umbeiras cantando. Vamos a contar mentiras, tralala. O a Umbeiras a punto de tirar con el decorado. No sé si la acción. Ya me cargué. Con el paso de los días, A.G. fue ganando confianza. Las encuestas le sonreían y la gente los paraba por la calle. Vamos a hacer un poco de show porque a mí tiene esta fecha. A estas alturas, ellos ya cuentan con sacar más de cinco escaños. Mañana conoceremos los que le dan los ciudadanos. Esta que se acaba ha sido también la primera campaña gallega seguida masivamente a través de las redes sociales. Los internautas se han volcado, pero ha quedado bien claro quién ha sido el rey. Las redes sociales no sirven para ganar una campaña, pero ayudan. Y en esta ocasión han funcionado como un interesante termómetro político. Actividad. Desde el comienzo, Pachi Vázquez y Xosé Manuel Beiras han despuntado. Tuiteos continuos y retuiteos de otros usuarios por encima de los 100 cada día. Muy lejos se queda el máximo de Francisco Jorquera y no digamos el de Alberto Núñez Feijóo, que en ningún caso alcanzó los 20 mensajes diarios. Popularidad. Es aquí donde encontramos la mayor paradoja. A pesar de su escasa actividad, Feijóo se ha mantenido como uno de los candidatos más mencionados por los usuarios. Aunque Beiras se situó por delante en la recta final. Todos los candidatos han ganado seguidores en Twitter, pero una vez más la evolución más sorprendente es la de Beiras. Ha pasado de ser el menos seguido al inicio de la campaña a duplicar a cualquiera de sus contrincantes. La campaña ha sido prolífica en hashtags, algunos al límite de los 140 caracteres. Almohadilla o Ome que ordenó a mayor destrucción de libros en galego, donde 1936 no merece ser elegido presidente de Asuntas. Bajo el Almohadilla de Batiño, toda España pudo seguir los debates y tres de los candidatos lograron colarse entre los más comentados. Feijóo gana, vota pachi y Beiras vía V. Así que mientras esperamos al escrutinio final, los resultados en la red ya están claros. José Manuel Beiras ha sido el líder indiscutible en las redes sociales. Ya va camino de los 8.000 seguidores. Beiras no solo ha sabido generar actividad, sino que ha conectado con los usuarios, aportando dos elementos fundamentales en Twitter, la espontaneidad y el sentido del humor, hasta el último mensaje de campaña. Acabaremos con los priores de uso aquí, liberando también a Amazonia de ese peixe carnívoro especialista en carne humana. Con su propia versión clip, Alternativa Galega agradeció el numeroso seguimiento en la red. Buena parte del mérito fue de su community manager. Cuando duermes estás tuiteando, mentalmente. Él y el resto podrán descansar por fin, aunque lo deseable para los tuiteros como para los votantes es que no se duerman y que se acuerden de ellos para algo más que para hacer campaña. Siempre valoramos estos procesos electorales desde el punto de vista de los estudiosos, pero hoy hemos querido acercarnos a otro ambiente en el que también se habla y mucho de política. Se habla en otra clave y con otras preocupaciones igual de importantes. Hoy nos vamos al rural. O 60% do censo electoral galego vive fora das grandes cidades. En máis da cuarta parte, dos chamados as urnas superan os 65 anos. Co seu voto decidirán o goberno galego. Pero, ¿creen nisto das eleccións? No son muy creyentes. ¿En qué vas a creer si no creen na política? Son agnósticos. Sí, sí que vamos a ir a votar, hay que ir a votar. Os que mandan de verdad, non vayan a las listas. Conducias de procesos electorais as costas, os nosos mayores teñen formada opinión sobre a fiabilidad de dos políticos. Fío-me de los políticos, sí, porque alguien ten que ser, porque no, no podemos lo decir. A mí son todos. A verdad nunca hay a conta, nunca. No me fío de los, por tanto, se ha hecho para todos los países. ¿Por qué no vais a usar los sueldos políticos? Porque teñen que tener dietas. Eso dejan lo mañado y mañana lo queda para siempre para ir. Teño a vida solucionada. Ahí sí que se ponen de acuerdo, claro. Ahí sí que están de acuerdo todos. As preocupacións de cara a este 21 de outubro son comuns. Hay que deixar de sacar tantas pensións como está recortando. Eso es lo peor que puede haber. Después, como vos, 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 a defenderé. Ahora ten que pagar las medicinas. Eso no está bien. Teño un duérfillo sin trabajo. Hay moita xente que no sabe ni ten que comer. No puedo. Os anos de experiencia tradúcen sen propostas. Galicia es muy rica. Dan de todo. Y hay que traballalo, hay que cuidalo. Que a fin que están todos a campo. Que lle den a gente para traballar. Que hay moitos que fan horas extras, que eu sei. Pues que lle quiten esas horas extras e que meten a outro. Seis horas para ti e seis horas para mí. As peticións para que ensai elixido presidente son variadas. Pero hoxe, quedamos coa do señor Manuel. Que lle pediría? Que fose unha persona decente. Nada máis. Hoy hemos disfrutado en Galicia de un día soleado, pero nos preguntamos que tiempo nos va a esperar mañana, el día de la cita con las urnas. Nos lo cuenta Xavi Fonseca. La previsión para la jornada electoral sigue apuntando a que si usted va a votar durante las primeras horas del día, lo más seguro es que se encuentre con que los cielos estarán despejados. Si lo hace a partir del mediodía, esos cielos comenzarán a nublarse. Y si ya lo hace durante la última hora, lo más seguro es que tenga que llevar paraguas porque está previsto que llueva. En cuanto a las temperaturas, hay que señalar que las mínimas ascenderán con valores por encima de los seis grados y que las máximas alcanzarán mercurios bastante suaves, que podrían llegar hasta los 20. En fin, una jornada bastante tranquila en lo que se refiere al tiempo. Casi un millón ochocientos mil vascos están llamados mañana a las urnas en Euskadi. Hoy también ha sido allí jornada de reflexión. El aspirante del PNV, Iñigur Cullu, ha pasado la mañana dando un paseo por el monte con su esposa y con sus perros. Por su parte, el socialista Pachi López también decidía aprovechar el día de descanso para dar un paseo con su esposa. Además, la pareja ha estado en una librería donde se han llevado varios ejemplares. Antonio Basagoiti, del Partido Popular, ha preferido dar un paseo en moto por la costa de Vizcaya para luego estar con su familia. Y la candidata de Bindu, Laura Mintegui, ha quedado con sus amigos para tomar el aperitivo como hace habitualmente los fines de semana. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Era una de las noticias más esperadas en la historia del país, en la historia de Euskadi. Hoy se cumple un año del cese definitivo de la violencia de ETA. Un aniversario muy presente en esta jornada de reflexión en el País Vasco. Un año después, el conflicto sigue abierto y las víctimas siguen escépticas sobre su final. Con el fin de ETA se cerraba un sangriento capítulo. 43 años de terrorismo y 829 víctimas. La ola migratoria provocada por la crisis se consolida. Los últimos datos del censo gallego son los peores de la década. 70 jóvenes dejan Galicia cada día para buscar su futuro en el extranjero. Los que hoy estudian ven muy difícil seguir su futuro en nuestra comunidad. Cada día, 80 jóvenes dejan Galicia para hacer su vida en otro lugar. Algunos comparan esta ola migratoria con la que emprendieron nuestros abuelos hace décadas. Pero lo cierto es que las consecuencias eran muy diferentes. Porque la que se va esta vez es la generación mejor preparada de la historia. Aunque de momento solo usa la maleta para volver a casa, Alejandro es consciente de que podría tener que repetir la historia de sus abuelos. Ellos se tuvieron que ir por necesidades de su época y si a mí me toca hacerlo, pues también. Las aspiraciones de hoy son muy distintas de las del primer día de la universidad. El salario mínimo y menos, creo yo. Con 6.000 euros ya me llega. Con mi carrera es tener un trabajo para tener una vida bastante buena. Pero depende de cómo estén las cosas, claro. Queda para comer, para vivir y listo. Así que difícilmente ven su futuro en Galicia. No lo veo, no lo veo. Es que no hay ningún tipo de oportunidad para los gallegos ni para nadie. Esta cosa complicada. Tenemos que emigrar todos. El último año lo han hecho más de 25.000 jóvenes gallegos como Alba y Ana, que llevan un año en Escocia. La gente decía, no vengáis más españoles, por favor, estén llenos españoles. Pero da igual, nos da igual. Nos costó casi tres meses encontrar trabajo. Bueno, ahora estamos trabajando a tiempo partido. Por ahora pagan 6,08. Que es el mínimo de aquí. Al conseguir trabajo ya no lo hemos pedido nada más a nuestros padres. O sea, quiero volver a España, pero ahora mismo mis padres ya me dicen, Alba, no hay nada que hacer aquí. Los que estudian Económica es una de las ramas con mejor salida laboral. Ven positivo ir al extranjero siempre y cuando puedan volver. En un futuro cercano no me importaría irme fuera para estudiar, pero a largo plazo no lo sé. Piensas que va a ser para formarte un poco mejor y en un principio piensas que vas a volver. O esa es la idea que tienes en mente. Después, una vez que estemos allí, quién sabe. Pero bueno, yo espero poder volver el día de mañana, ¿no? Un poco de esperanza para Galicia. Se preguntan qué pasará dentro de 10 años con una Galicia una vez más condenada al envejecimiento. En 2012, más de 300 empresas gallegas han entrado en concurso de acreedores. A Coruña fue la provincia que reunió más insolvencias, casi la mitad del total. Sin embargo, muchas empresas se resisten ya a morir asfixiadas por el mercado nacional y deciden probar suerte en el extranjero. Los empresarios gallegos atraviesan tiempos difíciles. En lo que va de año, 352 empresas entraron en concurso de acreedores, un 49% más que en 2011. Llevamos cinco años de crisis y las empresas habrán ido teniendo una trayectoria cada vez más negativa. Y los que iban quedando ante la expectativa de una posible recuperación, pues al final se ven abocadas a un planteamiento de un concurso porque es que la solución o la recuperación económica no da llegado. Galicia es la quinta comunidad de España que más procesos concursales ha registrado y el futuro no es alentador. Las expectativas de recuperación habrá que centrarlas a dos o tres años vista, con lo cual el crecimiento de empresas que entren en concurso me imagino que como mínimo se mantendrá. Aunque también hay empresas que han escapado de la crisis abriéndose a nuevos escenarios. Con lo que hay aquí, con lo que se prevé que hay aquí, no se podría mantener. Entonces ante eso solo hay dos salidas, o nos dedicamos a hacer otra cosa, o nos dedicamos a exportar nuestro enojado, nuestro conocimiento fuera. Durante este año y solo en Acoruña, casi 15.000 empresas, un 30% más que en los dos últimos años, han solicitado certificaciones de comercio exterior para cambiar el insuficiente mercado nacional por el internacional. Es una solución que sea tarde, pero esa decisión debe ser tomada a la mayor brevedad para que mientras tenga capacidad financiera pueda afrontarlo. Porque cada vez que se ponga peor la empresa, menos posibilidades va a tener de acceder a los mercados exteriores. Sectores como el textil, la alimentación o la construcción han decidido probar suerte en mercados emergentes a la espera de que la situación mejore para volver a casa. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión incondicional de los cinco primeros presuntos miembros de la trama de blanqueo de capitales llamada Operación Emperador. Esta mañana comparecían en la Audiencia Nacional, se trata de un ciudadano español y cuatro personas de nacionalidad china. También pasaba por delante del juez el presunto cabecilla Gao Ping, aunque se ha negado a declarar. Hasta el momento, el juez ha enviado a prisión a un total de 51 de los 87 detenidos por su relación con esta trama. Los vecinos de Sádaba, en Zaragoza, trabajan para recuperar la normalidad tras las intensas lluvias que caían en la zona en las últimas horas. Y es que el temporal provocó graves inundaciones en esta localidad al desbordarse el río Riguel. Los vecinos se encontraban hoy con la tarea de limpiar bajos, garajes y establecimientos muy afectados por el temporal. Un total de 20 provincias del este peninsular están en alerta por temporal de lluvia y bien. Yo realmente me lo esperaba más desastre, porque por lo que se ve debió bajar por ahí por la carretera y debió entrar por los bajos y tal, y dentro de lo malo, pues está medio bien. Un desastre, un desastre. Mucha agua y en poco tiempo, entonces, se ha llevado todo. Pues todo destrozado, todo inundado, todo para tirar, todo. Mientras, aquí en Galicia hemos disfrutado hoy de un tiempo de lo más plácido. El sol ha lucido prácticamente en toda la comunidad, aunque al litoral atlántico llegaban lluvias aisladas durante la tarde. Las máximas han llegado en algunas zonas a los 20 grados, así que han sido muchos los que han disfrutado al aire libre de las horas centrales del día. Son muchas las películas que han recreado robos de cuadros, pero pocas veces hemos podido ver un auténtico golpe como el que dieron un par de ladrones esta semana en un museo de Rotterdam. La policía holandesa ha publicado la grabación de las cámaras de seguridad para pedir a los ciudadanos que ayuden a identificar a los ladrones, a pesar de que llevan las cabezas tapadas. Se llevaron siete cuadros de artistas tan importantes como Picasso, Dalí o Matisse, valorados en hasta 100 millones de euros. Más de 25 investigadores trabajan en uno de los mayores robos de la historia de Holanda. Una vivienda ubicada en pleno casco histórico de Santiago ha sido galardonada con el Premio de Arquitectura Juana de Vega. Se trata de un inmueble que ha sido rehabilitado por su propietario, que también es arquitecto. El jurado basó su decisión en su capacidad de combinar tradición y modernismo. Quince años han pasado desde que Jesús adquirió esta casa en el compostelano barrio de Bonaval. Por aquel entonces estaban ruinas y sobre ella pasaron cinco años de reformas y una larga espera por el visto bueno de varias licencias. Este arquitecto de profesión inició la restauración de la que a día de hoy es su vivienda, pero también su centro de trabajo. Un espacio que acaba de recibir el Premio de Arquitectura Juana de Vega, el de mayor dotación económica de Galicia. La satisfacción es enorme, un trabajo que ha sido muy largo y de años, te lo reconozcan de esa manera, gente muy cualificada, es una satisfacción tremenda. La clave de su éxito ha sido respetar la tradición aportando elementos modernistas. Las cosas que se conservaron las conservamos nosotros porque al hacer el proyecto vimos que tenían un cierto valor, que eran los huecos de la fachada que estaban como muy desdibujados porque les habían hecho unos recercados de hormigón, sobre los años 50 o por ahí, y después también conservar la lareira que hay en la primera planta y ese lavadero de piedra también que era parte de la cocina antigua de la casa. Y para mantener la esencia del pasado fue imprescindible la participación de los profesionales de la artesanía, tanto carpinteros como canteros y herreros, todo con la idea de que el patio cobrase un protagonismo especial. Se abrió mucho al patio, tanto a esta especie de semisótano como en la planta primera, que está la galería y en esta planta baja que se abrieron estas dos ventanas grandes. Entonces todo esto es lo que hace que el exterior y el interior estén muy comunicados y que haya una transparencia grande que es lo más interesante de la casa. El resultado, un espacio que inspira tranquilidad en pleno casco histórico de Santiago. Esta semana se hacía pública un duro varapalo para el sector audiovisual galego. El Festival de Cannes, el Curto Circuito y los Mestre Mateo se quedan en 2013 sin las ayudas del Ministerio de Cultura. Galicia da un paso atrás frente a comunidades que salen más beneficiadas como Madrid o Cataluña. La similitud de su nombre con el famoso Festival de Cine Francés sirvió a Cannes para convertirse en la capital del audiovisual gallego, una aventura que empezó en el año 2004 y gracias a la que se ha hecho de lo autóctono la mejor carta de presentación a nivel nacional. Aquí faixa presentación, damos eus pinchiños, damos comienzo festival. Aquí faixa, aquí este rapó, fris, aquí faixa y cine. Diez años después el galpón de Alicia ya es todo un símbolo de la cita, aunque quien puede presumir de tener en su garaje uno de los famosos chimpibuses es Alberto. La experiencia no va por muchísima gente que nunca montó un chimpibiste, se van todos agarrados como si fuéramos a una velocidad de vértigo. Si por algo es conocida nuestra fiesta de cine más irreverente es por la solidaridad de sus vecinos, dispuestos a ceder sus bares o casas con tal de que salga adelante lo que según ellos es lo más importante que le ha pasado a Cannes. Una cosa, se da una explicación muy buena. Pero esta semana les tocaba despertarse con una mala noticia, la retirada de la ayuda por parte del Ministerio de Cultura ha dejado a la organización del festival sin 10.000 euros anuales. El varapalo llega justo el año en el que va a celebrar su décimo aniversario. Do reparto que se fa aquí a Galicia non chega prácticamente nada, parece que estamos aquí na periferia máis absoluta. Estamos falando da supervencia dun festival que ten 82.000 euros de presuposto y que comparado ao que hai por aí, pues é absolutamente unha cifra casi irrisoria, que son casi os que gastan outros festivais en pinchos. La partida solo suponía el 12% de la financiación, pero siembra la duda de que pasará con la subvención proveniente de la Xunta, cantidad que la Administración gallega ya ha ido adelgazando en las últimas ediciones. E ver, pues si a GADIC e a Xunta en que condición se está de entrar e aportar e apoyar no festival. Si nos fallan esas dúas patas, pues eu creo que sí, que o festival correría serio perigo. É unha pena moi grande. É unha tristeza moi grande. A crisis chega cáncer, claro, pois non é triste, porque ao final sabes que é unha alegría por pobo. Mientras, desde as redes sociales, o apoio por a supervivencia do agro-glamour ha sido continuo. Ayer les vieron máis de mil personas e hoxe, en seu segundo concierto en Vigo, Fito e Fiti Paldis, han volto a ser lleno. Hace días que se agotaron as entradas para el recital de esta noite en el Auditorio del Mar. Fito Cabrera ha querido dar unha doble oportunidade a sus fans gallegos para disfrutar de temas novos e versiones de siempre. Soldadito Marinero, por la boca vive el pez, sonaron ayer ligeramente retocadas para a ocasión. Seguro que para o concierto que arranca a esta mesma hora, Fito e os suyos se reservan tamén alguna que outra sorpresa. Nos despedimos ya. Les recordamos que mañana el equipo de V Televisión les espera a partir de las 7 de la tarde con un VIAV Especial Elecciones. Esta casa les va a ofrecer en directo el cierre de los colegios electorales, los datos del escrutinio minuto a minuto, las reacciones de los candidatos, toda la información sobre esta jornada electoral estará en esta casa. Les esperamos mañana a partir de las 7. Hasta entonces.